Por alto, que está el cielo en el mundo, por hondo, que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti, amor, desde el par de la vida. Amor, amor es la culpa divina. Amor es un algo sin nombre y obsesión al hombre por un amo creer. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que él se oponga el destino, tú serás para mí y para mí. Y por eso, por alto, que está el cielo en el mundo, por hondo, que sea el mar profundo. Por hondo, por hondo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Dímelo, Romanov. Dímelo, Romanov. Salvo. Por favor. Salvo, vamos. Salvo. Salvo, vamos. Salvo. Salvo de rostras, la air chicken. Oye, qué bonito. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Estálait al tu React. Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi predecir Por más que se oponga, por más que se oponga El destino serás, para mí tú serás, para mí Tú hay algo que es del cielo En el mundo con la sol Por algo que sepa el tronco Habrá una barrera en el mundo Que mi amor promueve No rompa por ti Si no, todo en la vida se para China, 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 todo en la vida se para Eso le digo a mí China, todo en la vida se para Pero yo te lo vuelvo a repetir China, todo en la vida se para China, todo en la vida se para China, todo en la vida se for Y este negrito lo voy a tirar yo para el chantel. Y este negrito lo voy a tirar yo para el chantel. Y este negrito se paga. Oye, que cosa. Resulta que yo. Resulta que yo. Resulta que yo. Resulta que yo. Pero resulta que yo. Resulta que yo. Ay, resulta que yo no sé qué voy a hacer con este negrito que ha llegado. A poner la costabada. Que es lo que no sabe que yo. Yo no creo en la cámara. Yo no creo en ti. Yo no creo en la cámara. Resulta que dice que me va a echar de todo. Y yo no, no. Dice que tengo que pagarte con 13. Y no, no, no. ¿Por qué le voy a pagar? Yo no tengo lo que te gusta a ti. Tampoco tú tienes lo que me gusta a mí. Yo no tengo lo que te gusta a ti. Eso me digo a mí. Ahora resulta que me tiene. Yo quiero una asistencia muy tardísima. Porque dice que yo. No voy a ir con nadie. Y yo. No me voy a ir con nadie. Tampoco le voy a pagar. Nada de nada me voy a pagar. Nada de nada te voy a pagar. Vam, vete, vete. V Burger. Nada de nada te voy a pagar. Nada de nada te voy a pagar. ¡Gracias! ¡Gracias!